Bien, ya sabemos que esta suma es directa, falta ver que esta suma es igual a v. ¿Vale? Entonces ahora queremos ver que u más w es igual a v. ¿Vale? Esto es lo que hay que ver. Desde luego, este contenido siempre es obvio. Siempre que sumamos vectores de subespacios, lo que tenemos es un vector del espacio vectorial. ¿Vale? Por eso muchas veces ni siquiera he mencionado esto. Cuando se quiere probar que una suma de subespacios es un espacio vectorial, lo que hay que probar es este contenido. Es decir, hay que coger un vector de v y hay que ver que este v pequeña pertenece a u más w. ¿Vale? Pues en v teníamos una base que habíamos llamado v. Como v es base de v, este vector v pequeña, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de esa base. Recordad que esa base era u1 hasta ur y luego v, r más 1 hasta vn. ¿V? Pues v es combinación lineal de estos vectores. v se escribirá como v se escribirá como lambda 1, u1 más lambda r, u, r, más lambda r, u, r, más lambda 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 r, Muy bien, queremos ver que V se puede escribir como la suma de algo de U más algo de W. Estos vectores, 1 hasta UR, eran una base de U. Por tanto, esto está en 1. Hemos definido el superespacio W como el superespacio generado por estos vectores. Por cierto, aquí donde he puesto W debería haber puesto V. Decía, hemos definido VW como el superespacio generado por estos vectores de aquí. Así pues, esto es un vector de W. Entonces tenemos que V es la suma de un vector de U más uno de W. Es decir, este V es un elemento de U más W. Y así hemos probado el contenido que faltaba. Hemos cogido un vector de V, hemos visto que está aquí.